... Cámaras de seguridad de una vivienda en el distrito de Morales captaron el preciso momento cuando un jovenzuelo ingresó a la vivienda para apropiarse de un televisor. El dueño de la vivienda, al conocer el hecho delincuencial, procedió a la denuncia en la comisaría de la jurisdicción para dar con el paradero del presunto ladrón, quien no duró cuestión de horas para ser detenido por los integrantes del serenazgo de Morales, quienes al lograr su captura lo trasladaron hasta la comisaría para proceder con el debido proceso donde se conoció, además que sería una persona reincidente en temas de robo a domicilios. Nosotros recibimos una llamada telefónica, más o menos aproximadamente a las 4 de la mañana, ya sobre un robo en el recreo de la chacra. Ya gracias a las cámaras que tienen ahí, se llegó a lograr la captura de este sujeto. La verdad, lo más rápido, ¿no? 6 de la mañana lo capturamos, y bueno, conduciendo a la CPNP para la dirigencia del caso, ¿no? Señor Demóstoles, las cámaras de videovigilancia del lugar han ayudado a reconocer o a identificar a esta persona. Sí, gracias a las cámaras de video que tiene el local, se pudo identificar al sujeto, y como les lo repito, lo más rápido que hemos podido lograr la captura del sujeto, el sujeto ya por nombre de Excel León Huazanga. ¿En qué lugar ha sido intervenido y queda aquí? El sujeto tiene 23 años aproximadamente, natural de Lima, ya no tiene, según él dice, no tiene casa donde vive, vive en la calle. La captura se lo hizo en Girón Leguía, la sexta cuadra. ¿Qué es lo que estaba queriendo llevarse este delincuente? Ya tenía, en su poder tenía un televisor de 50 pulgadas y una microondas. Y según nos comentaba que al escuchar al dueño, él tumbó el televisor. Sí, al escuchar que los dueños se levantaban de sus camas, cuando escucharon ruido, el sujeto lo que hizo es, para poder escaparse, arrojó el televisor de 50 pulgadas, solo logrando llevar la microondas. El señor Demóstenes, ¿se puede observar el perro que no lo ladraba? Sí, al parecer se ve que el animal lo conoce o quizás algo deben utilizar esas personas para que el animal no lade y no lo haga nada. Por último, el jefe del serenazgo de Morales, Demóstenes González, instó a la población a tener mucho cuidado con estas personas que vienen actuando de esta manera. Bueno, tener mucho cuidado más en este sentido, que hay mucha gente delincuencial que está hablando en esto, en todas las casas. Me ha dicho hacer de que nosotros tengamos más seguridad, en el sentido de que cerrar bien las puertas, y también estar un poco más precavidos en esto.